... Ciudad cabecera del departamento del mismo nombre, San Salvador se encuentra en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos. Con un marcado perfil agroindustrial, desde la década del 50 se convirtió en el principal centro arrocero del país, por lo que se le da el título de Capital Nacional del Arroz. En el año 1888, el fundador, don Miguel Malarín, recibió unas tierras de doña Sainz Sauber, que traducido del francés al castellano quiere decir San Salvador. En esa época San Salvador dependía de la ciudad de Concordia y luego, entre algunos acuerdos, logran realizar con la cárcel de la ciudad de Gualeguaychú, traer gente que estaba alojada en esa cárcel a venir a trabajar las tierras acá en la ciudad. Luego se fueron sumando colectividades, los primeros en venir son los rusos alemanes, de una aldea de diamantes, y bueno, San Salvador día a día fue creciendo. Básicamente San Salvador empieza a tener una identidad a partir de la producción arrocera. A partir de 1930 aproximadamente, en esos últimos años, Burrenmecher, que fue uno de los pioneros en la producción arrocera de la zona, introduce el grano de arroz acá, que no existía, que no había plantaciones de arroz, y prospera muy rápidamente en esta zona, en la zona del Arroyo Grande. Y a partir de ahí, digamos, la producción arrocera comienza a tomar una fundamental importancia en la estructura social, en la estructura económica de la región. Nosotros contamos un poco en el museo ese proceso que tuvo dentro de la comunidad la producción, ¿no? Con imágenes, con fotografías, con algunos elementos, vamos mostrando cómo se trabajaba, cuáles eran los elementos primarios, y cómo artesanalmente se producía y se secaba. Se movía todo un circuito social importante. Era una cosa muy artesanal, muy primaria y básica, pero que generó toda una movida económica e industrial que, bueno, con el pasaje del tiempo se fue perfeccionando, se fue modernizando, se fue actualizando y le fue dando a la región una identidad muy importante. ¡Gracias!